Hola, hola amigos, yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren de lo mejor porque yo me encuentro fantástico y muy, muy emocionado porque hoy vamos a hacer un unboxing. Porque la verdad, déjenme contarles que esto de la cuarentena a mí me hizo un comprador compulsivo. Compras en línea, la verdad, yo sí me consigo una persona muy gastaluna, pero en esta cuarentena yo compré muchas cosas por internet que al día de hoy no me dejan de llegar mis pedidos. Si la verdad mi mamá ya me quiere matar porque dice que no ahorro, pero no, o sea, sí, sí, bueno, sí, sinceramente sí compré bastantes cosas, pero cosas útiles, cosas buenas, cosas que yo la verdad necesito. Pero bueno, hoy vamos a abrir un pedido que yo pedí por internet de la tienda. Y si ustedes quieren saber, bueno, aquí también yo creo que por la miniatura ya van a saber qué es lo que pedí, pues mejor, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Y bueno, pues ya vamos a comenzar este unboxing. Bueno, yo apenas supe de esta marca por toda la publicidad que nos llenan en Facebook, en Twitter, no, en Twitter no creo, en Instagram, esta marca que es Chióvole, que la verdad, déjenme decirles que yo nada más pedí algo porque fue la única de las prendas que vendían que me gustaba porque la verdad lo demás no me gustaba al 100%, están muy padres, pero no era como mi estilo, no era algo que yo quisiera, que yo anhelara, pero la verdad, miren, yo hice esta compra el pasado 28 de mayo del 2020 y decían que se tardaban, creo que aproximadamente 15 días en llegarme el pedido. Yo la verdad, cuando vi su página en Facebook, yo me metí en los comentarios y mucha gente decía que demoraban bastante y que a lo mejor pensaban que no les iba a llegar nunca, pero la verdad, yo dije, pues me voy a arriesgar. Y la verdad, sí demoró más de 15 días, pero bueno, pues ya afortunadamente hace algunos días llegó este paquete a mi casa. Y bueno, aclarito podemos ver que es una bolsa de Chióvole, donde dice, tu día se acaba de hacer más divertido. No sé si todas sus bolsas digan lo mismo o si cada bolsa sea como, no personalizada, pero sí diferente. La bolsa está muy padre, es un plástico muy, muy resistente, muy padre, pero yo la verdad pensé, o bueno, por lo regular cuando yo pido cosas por internet, me llegan en cajas o me llegan en bolsas o me llegan como un paquete un poco más preparado, más este, más no sé cómo decirlo, pero creo que esta bolsa viene un poco, no tan cuidada, a mí me hubiera gustado que hubieran cuidado más esta bolsa original, pero bueno, en fin, eso no altera el producto, eso no altera la decisión que yo voy a tomar de decir si sí o no me gusta, pero bueno, como les digo, está muy padre, a pesar de todo está muy, muy resistente. Este, plástico, son de esos plásticos que, pues, no sé si son de esos plásticos, pues, chidos, pero bueno, vamos mejor a abrirlo. Ah, es muy fácil de abrir. Ah, eso sí me gustó, eso sí me gustó, porque por lo de ver las otras cosas que compro, tengo que romper la caja, tengo que romper la bolsa, pero por lo de ver no se abre tan fácil como esta. Pero bueno, uy, no manches, no manches. Yo, la verdad, pedí esta, pues, supuestamente dicen que es una pijama, ¿no? Yo pedí esta pijama no para pijamear, no para usarla como pijama como tal, sino para usarla cualquier día, o no sé. La tela se siente, se está sintiendo suave. Y la pedí especialmente porque yo, la verdad, soy fan, soy fan de la caricatura Aventuras en Pañale o Los Rugrats. Pero en fin, yo pedí esta pijama de Carlitos, que la verdad, yo la estoy viendo aquí por la pantalla, pero no la estoy viendo personalmente. Ah, no, es verdad. No la estoy viendo, bueno, ya la vi directamente, ¿verdad? Uf, siento que es un disfraz. Es una tela muy padre, que sinceramente yo creo que si es como de pijama. Uy, a ver, trae una carta. Yo, punto, que nos ayuda mucho a mantener al 100% de nuestro personal en estos tiempos tan complicados. Recuerda que somos una empresa mexicana que depende de ustedes para sobrevivir. Y por esta razón estamos, no, estamos infinitamente agradecidos. Déjenme decirles que yo tengo dislexia. Yo confundo las letras, yo, uy, yo sufro mucho con la dislexia. Pero bueno, X. Ah, bueno, les decía, la tela sí es como de pijama. Y la verdad, sinceramente, yo recuerdo que pedí talla M. Sí pedí talla M, talla mediana. Yo sufrí mucho en decidir qué talla comprar. Porque yo por lo regular cuando son camisas así, son talla mediana. Sin embargo, últimamente he engordado bastante y yo dije, no, yo siento que me va a quedar apretada como este. Casi no me gusta salir en videos con ropa apretada porque se me ve, pero bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Entonces, creo que una, a simple vista se ve muy grande. O sea, yo pensé que la mediana iba a ser más pequeña. Sin embargo, para mí está perfecto. Y pues el short también es talla mediana que también siento que me gustó porque si vea video chica, a mí el short no me gusta tan, tan grande. Pero entonces yo creo que sí me va a quedar bien. Hice buena elección. Estoy feliz, estoy contento, estoy emocionado por medírmela. La verdad, la calidad de la tela es fenomenal. Hasta el momento la recomiendo. Hay que apoyar las empresas mexicanas. Hay que apoyar todo lo hecho en México, porque yo soy hecho en México. Así que ustedes suscríbanse a mi canal, suscríbanse, apóyenme. Y bueno, pues mejor vamos a medirnos la ropa. Vamos a medirnoslas y ahorita se las muestro. 1,000% recomendada esta tienda. Yo la verdad estoy enamorado, estoy muy feliz. A pesar de que siento que es esa tela como de... ¿Cómo se dice? Como que se ajusta a tu figura, a mi figura redonda. La verdad me gustó bastante. No sé, no me siento incómodo. Me gusta. Siento que sí la usaría para un domingo, para un sábado. La recomiendo bastante. No, hicieron mi sueño realidad. Me gustaría, es una petición para ti, Kyogole. Que saques más pijamas de aventuras en pañales o del nene consentido. Yo la verdad estaría encantado en poderme comprar más pijamas de estas caricaturas. Recomiendo bastante esta marca, Kyogole. La verdad no solamente también hacen pijamas, hacen trajes de baño, hacen camisitas, venden camisitas. Es una tienda mexicana a la que tenemos que apoyar bastante. Porque a pesar de todo no está tan cara la ropa, no están tan caras los productos. Y siento que eso también importa bastante. Pero pues Kyogole, te sacaste un 10. Wow, yo estoy tan fantástico. Estoy enamorado de mi pijama. Pero bueno, a ver, vamos a hacerles una toma entera. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante este unboxing. Porque la verdad sí recomiendo bastante a Kyogole. Espero que les haya gustado. Y si fue así, denle una manita arriba y compártanlo con todos, todos, todos sus amigos. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y bueno, pues eso ha sido todo. Recuerden que si ustedes compran estas pijamitas, pues también etiquétenme, etiqueten a Kyogole. También recuerden suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones. Para que tengan la dicha fortuna de ver mis videos recién saliditos del ordenador. Y no le he quitado la etiqueta, eh. Y pues nada, recuerda que nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Pero en diferente hora y que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.